Quisiera yo decirte en este vas Todo lo que se ha dicho con amor Quisiera ser poeta y delicarte Ay, todita mi emoción e inspiración Quisiera ser poeta y dedicarte Ay, todita mi emoción e inspiración Quisiera ser autor de los compases De aquel hermoso Vance que dice así Porque has desenterrado mi alegría Y has hecho más aún la has puesto en pie Porque has desenterrado mi alegría Y has hecho más aún la has puesto en pie Dios tiene que premiarte porque tú Curaste mi alma herida No quiero que tú sufras por mi amor Que nada te ofreció Yo no quiero, Señor no quiero No quiero ver la triste que me parda el corazón Yo te ruego, Señor te ruego Te ruego la bendiga por su noble corazón Yo te ruego, Señor te ruego Te ruego la bendiga por su noble corazón Cuídela, Señor ¡Otra ahí! Dios tiene que premiarte porque tú curaste mi alma herida No quiero que tú sufras por mi amor que nada te ofreció Yo no quiero, Señor no quiero No quiero ver la triste que me parte el corazón Yo te ruego, Señor te ruego Te ruego la bendiga por su noble corazón Yo te ruego, Señor te ruego Te ruego la bendiga por su noble corazón